Música Bueno, para mí ser Mickey, bueno, es una suerte, ¿no? Porque uno tiene raíces de dos culturas, ¿no? Las raíces que son de mis abuelos y las raíces del lugar donde yo nacido. Entonces, son dos sentimientos que los llevo a unir y se hacen uno. Y bueno, siempre aprender lo bueno de las dos partes y tratar de hacer algo productivo, ¿no? Que pueda mejorar o hacer feliz a la gente, ¿no? Como en este caso, que es la comida. Y se dio la oportunidad, ¿no?, de trabajar en la cocina. Y ahí empezó toda mi formación, ¿no? De lo que es la gastronomía japonesa. Un poco que me comenzó a interesar lo que es el ramen. Y fui a buscar trabajo en el ramen. También era bien difícil para un extranjero, ¿no?, encontrar un trabajo. Y, bueno, fue la misma casualidad que empecé trabajando en un atendiendo al público hasta que tuve la oportunidad de entrar a la cocina y de ese momento no desaproveché la oportunidad, ¿no? Aprendí lo más que pude. Bueno, lo que más me sirvió para mí, bueno, fue la disciplina que tienen para trabajar, el orden y, bueno, toda la cultura misma que uno ya se integra, ¿no? Por ejemplo, al día venían casi 500 personas y era una meña de 15 espacios. Entonces, el ritmo es intenso, ¿no? Pero ya uno, cuando ya se veía acostumbrado, le iba a gustar, ¿no? Y entonces uno ya va proyectándose en hacer algo propio. Regresar al Perú. Y aquí sí, de todas maneras, ya tenía pensado, ¿no?, en hacer un ramen ya. ¿Por qué? Porque mi mismo compañero de trabajo, mi mismo jefe, me animaba que si en Perú no hay ningún ramen ya especializado, porque yo no podía hacer y ser el primero, ¿no? Entonces ya tenía esa idea. Y cuando vine acá en Perú, bueno, investigué, busqué todos los insumos, todo lo que necesitaba y al encontrarlos no perdí más tiempo y me puse a buscar el local y contactar con todos los proveedores. Entonces decidí hacer una degustación. Y comencé a pasar la voz a gente que no eran conocidos ni familiares. ¿Para qué? Para tener una opinión objetiva del plato, ¿no? Entonces ahí comencé a recolectar información. Y bueno, lo adapté como la mayoría que quisiera que sea. Sí. Y bueno, después poco a poco siempre van saliendo sugerencias y bueno, llegué a un punto en que más o menos llegué a lo ideal, ¿no? Sí. Muy ideal. Bueno, yo ya tengo mis principios, ¿no? Para trabajar, mis valores, todo, bueno, eso empieza de casa, ¿no? Más que de la cultura de mi país. Entonces siempre trabajar con dedicación, ¿no? Y esforzarte al máximo para poder llegar a cumplir las metas, ¿no? Y los objetivos de cada razón. Yo lo único que he hecho es segmentar lo que es el tipo de comida que quiero hacer. Dedicarme, especializarme solamente en ramen y estar siempre a la vanguardia en lo que es el ramen y ser el mejor en hacer los ramen. Esa es mi meta y mi objetivo y quiero llegar a hacerlo y lograrlo. Soñar es bueno, ¿no? Y que le hagan caso a lo que le diga a su corazón, ¿no? Y esforzarse y nunca rendirse ante nada hasta lograr lo que uno verdaderamente quiere. Quería también mandar unos saludos a todos mis amigos que están en Japón. Y bueno, que cuando vengan por mí, nos hacen una vueltita por aquí, por Topio Rato. Los esperamos. Muchas gracias.